¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esta primera sesión del curso de MATLAB en donde vamos a aprender algo muy muy importante que vendría siendo lo que es conocer la interfaz de nuestro programa, es decir, de MATLAB. Como nosotros sabemos, MATLAB es una herramienta muy 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 potente que nos va a simplificar bastante la vida y que en caso de que nosotros queramos realizar tareas escolares, proyectos, resolver cientos de ecuaciones, trabajar con complejos, graficar, simular, un sinfín de actividades, nosotros lo vamos a poder hacer con este software. Pero para poder hacer todo ello, nosotros necesitamos como principal requisito saber utilizar y ubicar dónde está todo lo que nosotros necesitamos. Como les comentaba, bueno, esta es una versión, en específico la versión 2017, sin embargo, ustedes pueden estar trabajando con versiones posteriores o anteriores. Si ustedes trabajan con una versión anterior, puede que lleguen a cambiar ciertos botones o incluso ciertas funcionalidades, pero generalmente vamos a encontrar lo básico en cualquiera de nuestras versiones. Entonces, bueno, no vamos a tener ningún problema. Así que, bueno, sin más voy a comenzar para ver esto muy muy sencillo. Es muy fácil, pero es bastante importante que lo sepan. Entonces, bueno, primeramente voy a describir lo que es el área de trabajo. Si ustedes se dan cuenta, si venimos aquí a la parte de arriba izquierda, pues obviamente vamos a tener la versión con la que estábamos trabajando, R2017B. Ok, aquí tenemos los paneles de minimizar, maximizar y los botones, perdón, de minimizar, maximizar y cerrar. Abajo de esto tenemos una cinta de opciones con diferentes pestañas. Si ustedes se dan cuenta, aquí viene una pestaña que dice Home. También viene Plots que hace referencia a las gráficas, aplicaciones que te permiten hacer un sinfín de cosas como la adquisición de imágenes, analizador de señales, entre muchas otras cosas interesantes que ya están un poquito más avanzadas. También tiene un editor que este va a ser de suma utilidad para este curso, un curso básico donde vamos a hacer diferentes tipos de programas y vamos a ver el funcionamiento de ellos. Así que nosotros vamos a contar con un editor donde vamos a poder correr nuestras aplicaciones sin la necesidad de hacerlo directamente dentro de la línea de comandos. Ok, entonces este editor nos va a proporcionar algo así como la capacidad de poder realizar nuestros programas. Va a ser nuestra hoja de trabajo. Publish es una sección para compartir, para enumerar, para crear viñetas, imágenes, muchas cosas otras más. Y vista nos va a permitir ver los diferentes tipos de vistas que tenemos. Ok, con esto podemos modificar las vistas, podemos expandir, colapsar, entre muchas otras cosas. Ok, podemos modificar todo esto, podemos hacerla customizada, entre muchas otras cosas. Pero bueno, con esto no es suficiente. Nosotros tenemos que ver qué significan todas estas áreas que están abajo, ¿no? Porque bueno, esto si nosotros estamos familiarizados con un programa como Excel o cualquier otra paquetería de escritorio, pues sabemos que estas herramientas nos van a servir para hacer algo dentro de esto. Pero bueno, aquí no sabemos para qué son estas demás ventanas. Entonces, muy fácilmente, ¿para qué es esta ventana que dice Current Folder o Folder Actual en español? O similares en las traducciones de sus versiones que ustedes estén trabajando. Entonces, bueno, ¿qué es Current Folder? Muy sencillo, es la carpeta donde nosotros estamos posicionados actualmente y en la que vamos a trabajar, ¿ok? En este caso yo no estoy posicionado en ninguna carpeta, por eso me sale esta por default. Ajá. Esta carpeta que me parece es la propia del sistema, ¿ok? Por eso me sale todo esto, por alguna razón está aquí. Sin embargo, a la hora que yo voy y guardo mi documento con el que estoy trabajando, pues vamos a ver que esto cambia totalmente, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver la dirección y la carpeta en la que estamos ubicados, donde vamos a estar guardando nuestros proyectos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí a la derecha nosotros tenemos nuestro editor. Yo aquí arriba les hablaba del editor. El editor nos va a permitir crear y poder ejecutar de una manera más sencilla nuestros programas. Es por eso que nosotros aquí tenemos este editor, ¿ok? Aquí vamos a empezar a escribir nuestro código y vamos a acudir a esta pestaña que se habilita una vez que nosotros estamos aquí para poder correr y establecer parámetros de nuestros programas, si así lo requerimos. Ok, entonces, bueno, ya tenemos esto que es el folder actual, la dirección, por decirlo de alguna manera, manera, perdón, y el editor, ¿ok? Donde vamos a hacer nuestros programas y vamos a programar. Regresando a la izquierda tenemos nuestra hoja de trabajo o nuestro espacio de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Muy sencillo, vamos a encontrar todas las variables que nosotros vayamos declarando aquí en nuestro código, ¿ok? Entonces, todo lo que nosotros dictemos aquí o incluso aquí en la ventana de comando, todas las variables que nosotros declaremos van a aparecer aquí, ¿ok? Entonces, bueno, finalmente, ¿qué es esto de Command Window? Muy sencillo, es donde nosotros vamos a ejecutar comandos en específico, ¿ok? Esta ventana nos sirve para ejecutar comandos, para guardar variables, para hacer un sinfín de cosas, ¿ok? Entonces, bueno, esto tómenlo como que podría ser un complemento de nuestro editor, algo donde también vamos a necesitar limpiar todo lo que nosotros creemos. Aquí van a aparecer los resultados de lo que nosotros programamos aquí. Acá van a aparecer los resultados, vamos a poder modificarlos, van a aparecer las variables y posteriormente se van a guardar acá. Además, aquí me faltó, contamos con una barra de navegación donde podemos tener acceso a otras funcionalidades, como por ejemplo puede ser el logueo dentro de la cuenta de MATLAB o MATWORK. Si ustedes tienen una cuenta, pueden loguearse ahí y ya tener registrado aquí su producto bien y cualquier problema se conectan directamente. También tenemos un área de preguntas, este ícono, al igual que esta barra de búsqueda que nos va a hacer de gran importancia cada que nosotros querramos buscar algo. Nosotros aquí si tenemos alguna duda con algún comando en específico o incluso con una función, podemos buscar desde esta lupita, introducimos el texto, presionamos la lupa y vamos a poder encontrar la solución a nuestras dudas. Además, tiene los clásicos botones de hacer y deshacer, que son estas flechitas, ahorita no están activas. Tiene la opción de pegado, copiado, cortado también, guardar y crear un shortcut. ¿Qué es esto? Pues crear un acceso directo a cualquier opción que nosotros utilicemos de manera constante. Para ya no estarla buscando aquí, nada más la adjuntamos en esta parte. ¿Ok? Entonces, bueno, esa sería la primera parte de lo que tenemos que tener en consideración. Ya saben, las cintas de opciones que nosotros vamos a ir viendo poco a poco. No se desesperen, esto lo vamos a ver en otro video. Sin embargo, aquí nada más me gustaría explicarles en qué consisten todas estas partes. Entonces, como les decía, aquí están las cintas de opciones. Tenemos diferentes pestañas, obviamente. Del lado derecho tenemos una barra de ayuda donde vamos a poder adjuntar, guardar. Es decir, accesos rápidos que nosotros vamos a poder tener aquí para hacer acciones rápidas. Además, consiste... Además, tenemos una barra de búsqueda y un botón de logueo. Acá abajo, repasando, ya tenemos nuestro folder donde estamos actualmente localizados. Y adicional a ello, del lado derecho tenemos nuestro editor, que es donde nosotros vamos a guardar nuestros programas, a programarlos. Y si se dan cuenta, por la vista que yo tengo aquí en específico, yo puedo ver todos los proyectos o las operaciones que yo he resuelto y hecho aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son todas las operaciones que hemos hecho, otros proyectos anteriores. Y estos son los dos proyectos que yo acabo de abrir. Aquí puedo cerrar uno. Y, bueno, estas son las hojas del editor que yo tengo ahorita aquí. Bueno, el siguiente recuadro es la hoja de... O, bueno, el espacio de... Espacio de trabajo donde se van a guardar todas las variables, sus nombres y sus valores. Y, finalmente, aquí el espacio de la ventana de comandos, donde vamos a introducir en flexiones posteriores lo que vendrían siendo los comandos más importantes. Vamos a verificar cuáles son y vamos a obtener los resultados de lo que nosotros hagamos en nuestro editor, en esta pantalla de comandos. Así que, también es una parte muy importante. Muy bien, esto sería todo por el video. Les agradezco mucho. No se olviden darle like y comentar si tienen alguna duda. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!